Y ese fuerte aplauso que se escuche Para los novios Luis Robles, María Lourdes Fernández de Robles Ese fuerte aplauso por favor que se escuche Para los novios Probando Bueno solo quiero agradecerle su presencia Ahorita vamos a seguir con la cena Ya saben tenemos de pastor De pollo, de chorizo Ya saben diviértanse Esta es su casa Esta fiesta es para celebrar Nuestro amor, su amistad hacia nosotros Y como dicen Hasta que el cuerpo aguante ¿Vale? Gracias a todos por venir Y este pues que se diviertan Estoy llena de felicidad Y muy agradecida con todos por haber venido Y tomarse el tiempo Pasar con nosotros en este día tan especial Thank you everybody for coming We appreciate your presence And we're very happy To be here with you And we're happy that you're here To share this special moment with us Thank you Vamos a hacer un aplauso que se escuche Para los novios Es el amor de mi vida El destino lo sabía Y hoy te puso entre mí Y cada vez que he ido al pasado Verás que entiendo que no doble algo Siempre pertenece Tú Has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Y ojos para nadie Solo para sentir Siempre pertenece Tú Tú Has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Y ojos para nadie Solo para sentir Ya no tengo corazón 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 Ya no tengo corazón